Cuba Información ¿Se imaginan que un ciudadano español falleciera en Cuba después de ser detenido por la policía cubana? Bueno, pues nos podemos imaginar la riada de titulares de prensa, en la prensa española y de otros países también, en contra del gobierno cubano incluso leeríamos no pocas declaraciones de gobiernos, de instituciones, de partidos políticos, de políticos de tertulias de televisión y radio, condenando los hechos sin duda Bueno, pues ha ocurrido al revés y no ha pasado nada Un ciudadano cubano emigrado económico a Europa de nombre Lenier Ramírez un joven de 28 años fallecía después de ser desahuciado de la vivienda que alquilaba desahuciado, desalojado por la policía nacional que cumplía una orden judicial de desahucio por impago y al poco tiempo de su desalojo violento por parte de la policía fallecía en un hospital de Oviedo, en Asturias Bueno, pues vamos a hablar sobre este hecho, no tanto para enjuiciar el hecho en sí sino para analizar el tratamiento mediático y sobre todo la reflexión ¿Qué hubiera ocurrido si este hecho lo trasladáramos hipotéticamente justo al revés? Es un ciudadano español que hubiera fallecido tras ser detenido por la policía cubana ¿Qué hubiera pasado? Sí, desde luego el tratamiento que se hubiera dado, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, no me acuerdo exactamente del nombre de aquel chico que fue detenido en Cuba, o sea, por un atropello, bueno, no, por un coche que había, un atropello no me acuerdo el nombre, que era de las juventudes del PP Carromero Carromero, bueno, pues es el tratamiento mediático que se le dio aquello, ¿no? Y en este caso es algo extremadamente trágico lo que ha pasado en un ciudadano que además tenía la nacionalidad española también, ¿no? Y yo creo que eso nos ha de llevar, por otra parte, a ese segundo plano trágico del propio trabajo mediático o del mal trabajo mediático y creo que tenemos que matizarlo en estos casos, ¿no? Es decir, y ya en referencia a todos los desahucios que están dando con las repercusiones que ello está teniendo y no solo estas muertes que han sido, pues eso, por un acto violento por un paro cardíaco, por una situación de extremo estrés que le puede venir una persona cuando va a ser desahuciada de un alquiler, o sea, es que ni siquiera estamos hablando de una propiedad privada, es que les van a desahuciar de un alquiler que tiene un componente simbólico mucho mayor sino también de la cantidad de personas que se ha suicidado por culpa de las amenazas de desahucio, ¿no? Es decir, un tratamiento mediático que esta gente no ha tenido es decir, se les ha tratado de silenciar o al menos la cobertura que ha tenido ha sido pues la mínima de la prensa roja local que creo que es bastante, que es muy triste si se tiene en cuenta la manera en la que esta misma prensa se vuelca con hechos completamente difamatorios de la realidad de un tercer país simplemente porque le conviene a sus propios intereses, ¿no? Yo creo que eso es muy triste y en dos sentidos, ¿no? Por una parte, la manera de interpretar al propio público como un consumidor de discursos que se va a tragar cualquier cosa sin tener ningún tipo de postura crítica al respecto y también por la manera de desamparar a sus propios ciudadanos, ¿no? Y hacer la vista gorda con un tema tan trágico como es los desahucios cuando cualquier cosa que sea pues un desfile de las damas de blanco va a tener más cobertura que un suicidio de una persona que va a ser desahuciada en el país de donde es ese medio de comunicación, ¿no? Yo creo que eso es una situación muy trágica de cómo se plantean los medios en general y no solo los medios privados sino también los medios públicos es decir, medios públicos que están pagando todos los contribuyentes, ¿no? Y eso es muy triste porque al final todos los contribuyentes estamos pagando la difamación de un tercer país y lo que está aconteciendo a nuestros conciudadanos queda invisibilizado, ¿no? Por lo tanto, creo que es como una especie de doble terreno en el que están jugando los medios mediáticos tanto para invisibilizar algo como para difamar otros aspectos y es muy preocupante Bueno, la misma web de Cuba Información nos notifica de que Lenier Ramírez se había hecho famoso por participar en varios concursos televisivos eso nos da medida también de otro de los temas habituales, ¿no? Y es que la emigración cubana siempre aprovecha o se la induce a presentarla en los medios de comunicación como los que huyen en busca de la libertad etcétera Él concretamente había manifestado que había dejado todo en Cuba para intentar soñar mejor Y yo esto voy a traer unas palabras de Graciela Pogolotti que hacía en referencia a lo que hablábamos antes a esto de Chanel y Faz en Furios en Cuba y ella decía La batalla contemporánea por la supervivencia y las naciones se libra en el terreno de la cultura La cultura otra le llama a ella la que entra por los poros por las distintas vías de comunicación masiva por ejemplo este tipo de programas Y yo creo que es importante en este caso de Lenier que realmente es una situación bastante triste y dramática pensar en esas dos culturas realmente que están disputando ahora el mundo Una es la cultura de los sueños utópicos de Galeano aquel que decía que la utopía era algo raro porque conforme caminabas dos pasos la utopía se alejaba otros dos pasos y si caminabas cinco pasos para correr pues ella corría y se alejaba era una utopía un sueño bonito de humano de ser mejor y tenemos los otros sueños por ejemplo de la gente que a veces emigra al primer mundo o de cuando sueñas participar en uno de estos programas televisivos que es una cultura un poquito vegetal de estar bien a mí me encanta como la define Gabriel Prieto la cultura de la frivalidad y la bobera esa es la discusión que se está dando ahora y este caso patentiza un poco que a veces los medios de comunicación tan importantes que hacen que la gente vaya en busca de sueños que no funcionan lamentablemente Lenier se dio cuenta que el sueño que él creía que iba a haber aquí no fue otro que un desahucio que terminó en su muerte pero esto me parece a mí que nos sirve para poner en entredicho algo que tú decías Ivana y es la labor del periodista Juan Mevilalta un catalán famoso por hacer muy buenos reportajes periodísticos decía que es muy fácil para un periodista español o europeo de cualquier lugar inclusive ecuatoriano o cubano yo que sé ganar fama criticando durísimo lo que pasa fuera de ese país si estoy en España pues hablo mal de Cuba de esto da bien porque nadie va a venir a decirme oye tú por qué dices eso y eso extrañamos aquí en España esto debería hablar para ser un excelente periodismo ¿qué pasó? lamentablemente eso se quedó en el aire ¿no? nadie se sabe y voy a cerrar para darle paso a Lázaro diciendo también como en el tema de las hipotecas también es asombroso como el periodismo español no refleja que mi país el Ecuador es el único que tiene un servicio de asesoría hipotecaria jurídico gratuito para ecuatorianos que tienen problemas con hipotecas que lamentablemente en el mismo estado español no lo proporciona a sus propios ciudadanos y ese también es una tarea para el periodismo que empiece a contar estas cosas y el periodismo mira que no estamos hablando del periodismo cubano el periodismo español y del primer mundo bueno aquí la prensa la prensa burguesa hay que decirlo la prensa burguesa del régimen español del estado español pues no se ha dignado a hablar de represión ni violación de los derechos humanos en este caso tan triste tan penoso tan lamentable un cubano joven 28 años fallecido todavía quizás no están esclarecidas las causas pero sí lo que sabemos es que ha sido ha fallecido después de de una actuación policial donde se pretendía desahuciarlo del inmueble de alquiler donde estaba es una cosa triste yo creo que es una alerta es un ejemplo para aquellos engañados de las bondades de la sociedad capitalista y en la sociedad capitalista se violan los derechos humanos y se maltrata y se aplasta a los trabajadores a las personas a las familias y entonces este cubano pues a una edad tan temprana pues ha chocado de la forma más cruel y más penosa contra una realidad una realidad desconocida hasta que no se encuentre con ella los medios de comunicación del régimen español pues silencian esto o lo minimizan lo silencia no hay editoriales no hay campañas como bien ha señalado José si esto se produce al revés en Cuba que un ciudadano español producto de una actuación policial tiene fallece pues se hubiese pronunciado la Casa Blanca Bruselas todo la dictadura la violación de derechos humanos una campaña mediática terrible como la orquestaron cuando falleció el delincuente común Orlando Zapata por ejemplo y por qué no no se produce eso quiere decir que se mantiene el doble rasero se mantiene esa política asquerosa engañosa para la opinión pública con respecto a Cuba cuando suceden estos hechos igual que hace hace un tiempo no muy no hace mucho tiempo otro ciudadano creo que en Andalucía se suicidó de eso silencio total o sea se silencian estos hechos o se minimizan por ejemplo cuando hay cargas policiales contra manifestantes contra trabajadores cosa que no se ha producido en Cuba pero sin embargo según este doble rasero politizado donde se producen esos hechos de represión de maltrato con resultado de muerte como el caso de este cubano por actuación policial dicen silencio o sea hay democracia o sea en la democracia está también la represión está el crimen o sea la no democracia y en el país donde no se producen estos hechos de que una actuación policial de que se secuestra o de que se asesine o de que se dé palo a un obrero o un manifestante pues resulta que es dictadura es la gran paradoja cínica orquestada por los grandes medios de manipulación y desinformación pasiva eso es oligopolio mediático que tienen que defiende los intereses de las élites financieras económicas de este mundo hay que recordar un dato sangrante 448.000 personas han sido desahuciadas de sus viviendas en el estado español desde el año 2008 es decir desde el año en que comienza lo que se ha llamado la crisis bueno la crisis del capitalismo la más reciente crisis del capitalismo internacional muchas de estas personas por cierto han sido también migrantes algunos cubanos de otras nacionalidades de los países del sur y la verdad es que se extraña se extrañan reportajes en profundidad sobre la cuestión de los desahucios sobre esta problemática que afecta a tantísima gente a tantísimas familias y que afecta fundamentalmente bueno pues a las clases más desfavorecidas de los países que conforman el estado español choca también un poco lo que decía Carlos que precisamente una persona que de alguna manera cumplía con ese perfil de emigrante un tanto seducido por la cultura de la frivolidad de los concursos televisivos haya sido una víctima precisamente de esos sueños un poco sueños vamos a decir de pacotilla sueños de pues bueno pues de ese de ese triunfar en la vida según los parámetros del capitalismo en esos parámetros solo triunfan algunos porque hay muchos que se quedan que se quedan en el camino y algunos se mueren desgraciadamente digo desgraciadamente con el mayor sentimiento por esta persona y por su familia pues ha sido víctima una de esas personas que en un momento determinado pensaron que iban a acceder al templo de los triunfadores y se paseó por todos por todos los programas algunos de muy mal gusto por cierto como Adán y Eva Cámbiame y Got Talent España y curiosamente pues al final lo pagó lo pagó con el peor de los destinos en cualquier caso pues una gran solidaridad con su familia y una gran solidaridad con todas las personas desahuciadas y con los miles de migrantes también cubanos que tienen todo el derecho a emigrar y buscarse un futuro mejor si pueden pero desde luego que también tienen que estar mejor informados sobre qué es lo que pasa fuera de su país y en este sur de Europa donde hay tantísimos problemas